hace dos años en la boda del alfa el productor musical carlos eurimatos se propuso casarse en el mismo lugar con la materialista que rápidamente conquistó su corazón después de una predicción audaz la pareja celebró su boda este sábado en el lujoso hotel el embajador de santo domingo la ceremonia fue un momento emocionante para matos quien destacó la integridad de la materialista y su conexión única su historia de amor comenzó de manera casual en nueva york con unas horas de conversación y una hamburguesa callejera aunque inicialmente surgió mientras la materialista consideraba un negocio su relación floreció de manera orgánica casados legalmente la pareja compartió su día con más de 200 invitados el 11 11 un número significativo para ellos la materialista elogió la determinación de matos y la conexión entre almas destinadas a encontrarse matos sin dudarlo se propuso matrimonio cuando ella ingresó a la casa de los famosos en enero la boda planeada durante dos meses cumplió el sueño de la materialista de casarse como una princesa en un jardín de la realeza la pareja vivió cada proceso juntos incluso cambiaron de wedding planner en el último momento la materialista lució cinco vestidos durante la noche entre los testigos destacados estuvieron el alfa dania méndez jose rodríguez desde españa raúl garcía y alan desde miami aunque patty navidad no pudo asistir debido a la salud de su madre la pareja emocionada habló en exclusiva con people en español sobre su nueva casa la vida en pareja y la posibilidad de tener hijos la historia de matos y la materialista es un hermoso viaje de amor que culminó en una boda de ensueño marcada por la conexión y la determinación de esta pareja dominicana